¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos con el grupo... ¡Ay, tuya! Oye, nos mandaron ahí a la producción un temita que nos gustó y bueno, fue el que les pedimos que nos toquen. ¿Cómo se llama? Cuéntame la gente. Claro que sí, pues mira, estamos presentando el segundo sencillo, se llama No te la puedo negar. ¿Está sencilla o tiene sus complicaciones? ¿O por qué es sencillo? Pues, es el segundo corte promocional, entonces lo traigo por toda la banda. Yo no te voy a contar qué chistes. No me... no me... todos me entendieron menos él. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, es que me hubieras avisado. Ahora se vale avisar. Bueno, el segundo tema que no está tan sencillo, lo escuché, tiene unas fusiones ahí como... ¿Qué será? ¿Qué será? Cuéntame la opción. Pues, tiene un poquito de... ¿Qué será? Un poquito de merengue, un poquito de... ¡Ay, cumbia! ¿Qué te puedo decir? Un poquito de... Es cumbia mezclado con el estilo de Ay, cumbia. Bueno, vámonos con este tema que se llama... ¡No te la puedo negar! Y el grupo, pero fuerte. Me gusta cantarles en fuerte. Y el grupo se llama... ¡Porque aquí... ¡Ay, cumbia! Vamos a escucharlos. Rancho Grupero. Yo te digo que me muero por decírtelo. ¿Qué quieres escuchar para decirme? No, te niegues que yo no voy a negar que... No, te la puedo negar. Y siempre que me quiero acercar a ti, algo me desespera y me gusta. Tú sabes bien que esto es para ti. No estoy seguro si esto te asusta. Mueve tu cadera así. Mueve tu cadera así. Mueve tu cadera así. Mueve tu cadera así. Si, yo estoy seguro que tú vas a ganar Porque ya has caído otras veces Yo sé que no andas con pequeñeces No te la puedo negar Y siempre que me quiero acercar a ti Algo me desespera y me gusta Tú sabes bien que esto es para ti No te la puedo negar E-o-e-o, E-o-e-o Mueve tu cadera así Mueve tu cadera así Mueve tu cadera así Tú eres fuego y quiero enterarte ¿Mueve aquí? ¡Ay, cumbia! Hoy que la vida me acerca a ti Siento que es momento de acabar Tú no necesitas comenzar Solo déjate llevar Yo te quiero Me desespero Cuando te veo No te la puedo negar Te quiero Me desespero Cuando te veo No te la puedo negar Mueve tu cadera así Mueve tu cadera así Mueve tu cadera así Es lo de mi Yo te desfuego Y quiero arde en ti Rancho Grupero